Hola, hola, hola Bienvenido o bienvenida a mi canal Siberiana ASMR Hoy vuelvo con un video más en español y voy a contestar las preguntas que me hiciste en la comunidad y al fondo puedes escuchar fuego o la lluvia, no sé Voy a añadir algo porque hoy escucho muchos sonidos exteriores pero quiero muchísimo hacer este video hoy y espero que me salga bien Vamos a empezar Santiago Burgos me pregunta Hola Siberianita ¿Cómo estás? Bueno, mi pregunta es ¿Por qué te llamó la atención el ASMR? Me gustaría conocer la razón, éxitos y saludos desde Colombia Ah, de verdad Yo recuerdo que primero que yo conocí sobre el contenido ASMR fue a los sonidos de naturaleza 3D y me gustaron mucho 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 yo usaba un sitio web y escuchaba estos sonidos y después de algún tiempo y después de algún tiempo la gente en... ah no y después de algún tiempo yo filmé, grabé mis videos de ASMR de la enjive como caminando sobre la enjive y también patinando sobre el lago congelado lo filmé, lo puse en mi primer canal y creo que entonces yo empecé a recibir los comentarios pidiéndome hacer un ASMR con mi voz la gente, mis suscriptores me decían que mi voz es relajante y todo entonces yo empecé a buscar que hacen como chicas y chicos ah en ASMR en Youtube y de primera vista no me gustó si no me gustaron los susurros ah y pasó mucho tiempo después creo un año o algo así y al final yo como yo hice una transmisión hablando suave primero porque me me gustaba hablar suave y después como tal con tiempo yo hice un video asusurando a la gente le costó mucho y después de más tiempo yo decidí abrir este canal y cuando abrí este canal yo no sabía tanto sobre toda la comunidad de ASMR para artistas y de todo pero ahora estoy me encanta todo lo que hago y me encanta ver y escuchar ASMR y me encantan los susurros ahora si muchas gracias muchas gracias por la pregunta Leo ASMR 69 me pregunta me gustaría que hablaras del vegetarianismo o veganismo y qué temático a ser vegana o vegetariana no recuerdo cuál de las dos eres saludos no soy ninguna de las dos ahora mismo porque hace 5 meses o algo así yo dejé de ser vegana aunque eso fue como filosofia de mi vida muy importante y por muchos muchos años como que como me recuerdo como 9 años yo estaba super como como se como se dice como para mí esta filosofia ética de la vida era muy importante pero tenía que dejarlo desafortunadamente y cambiar mi vida completamente así que de verdad yo nunca he hablado sobre estos temas en mis canales y no sé si algún día voy a hacer algún vídeo completo como contando sobre toda mi experiencia pero yo no sé si de verdad eso parece interesante para mi audiencia así que no sé diálogo bien me pregunto muchísimas 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 preguntas y yo no como no puedo contestar a todos por eso puedo contestar a algunos que puedo elegir que opinaron tus padres amigos y familia de tu cabello negro a ti le gustó todo me dijeron que me quedó bien ah cual es tu estatura y tu peso actual mi estatura es un metro sesenta o sesenta y uno algo así sesenta y uno centímetros y mi peso es ah no sé aproximadamente cuarenta y ocho quilo quilos es que soy bastante pequeñita ah volverás a intentar aprender a tocar guitarra o las lo has dejado para siempre a mi me gusta tocar la guitarra pero a mi me gusta más tocar la batería ah por eso cuando yo tengo tiempo libre para tocar siempre elijo batería ah pero claro a mi me gustaría aprender a tocar la guitarra un poco mejor para poder tocar y cantar al mismo tiempo porque a mi me gusta mucho cantar también y con batería no puedo tanto cantar vale voy a contestar una más es que ya sabes manejar carros o motocicletas ya tienes en el futuro cerca no obtendrás eficiencia para manejar muchas yo no sé manejar nada y no sé si algún día voy a aprenderlo pero probablemente a mi me gustaría aprender a manejar el coche pero no sé cuando va a pasar eso no es como mi prioridad ahora mismo que país de occidente te gustaría visitar? que te motivó hacer un canal de youtube? pum dani 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 milio dani milio dani milio muchas gracias que país de verdad a mi me gustaría viajar todo el mundo todos los países que son seguros limpios bonitos por eso por eso cuando tendré como oportunidad a mi me gustaría hacerlo como en europa a mi me gustaría mucho visitar españa islandia noruega si portugal en america como estados unidos canadá y como méxico argentina costa rica y todos otros países latinoamericanos que son seguros que te motivó a hacer un canal de youtube? no sé a mi siempre me gustaba grapar los videos y graparme en los videos por eso como empecé ya está nada tan especial y pues también es una buena práctica para mí para practicar mi español Manuel Carrido me dice que es nuevo en mi canal muchas gracias por estar aquí cuánto tiempo llevas hablando español? como muchos años como desde que yo empecé mi primer canal como hace 6 años entonces entonces cuando empecé el canal no empecé a hablar español porque antes de crear mi primer canal yo no hablaba tanto con nadie pero pues ahora ya hablo mucho mejor que antes es como no tiene ese interés de hablar este idioma yo ya sabía inglés y yo vi una película tres metros sobre el cielo y me gustó como yo como decidí verla con subtítulos y me gustó como suena el idioma y ya como me enamoré de la película de los actores y después empecé a ver otras pelis con actores Mario Casas y Mario Alberti y yo empecé como me enamoré del idioma y decidí aprenderla y ahí está nada súper especial ¿Has visitado algún país latinoamericano? no, no he visitado ningunos países hispanohablantes nunca nunca en mi vida ah vale José Luis Penalosa me pregunta cuando visitas Latam ¿Qué países visitarás? ya contesté esa pregunta en este vídeo y en mi vídeo anterior te preguntas y respuestas ah ah Walo habla me pregunta ¿cuál es el sueño más bonito que has tenido en tu vida? ¿es sueño de decir que cuando estoy durmiendo? o ¿es sueño como sueño? ¿de qué sueño? no no entiendo bien la pregunta pero vale sí vamos a hablar sobre el sueño de cuando duermes yo no recuerdo nada pero yo recuerdo que algún día cuando yo no sabía nadar yo aprendí a nadar muy y como tarde ah y cuando no sabía nadar yo recuerdo que yo vi un sueño ah como estaba en el mar nadando y me gustó este sueño tanto que yo como wow nadar es tan genial y después cuando fui al mar por la primera vez yo aprendí a nadar y eso es súper súper especial Dark me pregunta sobre el patinaje artístico que costo promedio tiene yo no sé de verdad hay niños que pueden hacerlo gratis y hay niños que tienen que pagar como 100 dólares estadounidenses al mes o más como si eres en Moscú yo no sé cuánto pagan ahí como yo soy de pequeña ciudad se puede empezar preguntando sobre ello lo tienes que aprender en los roles primero claro que puedes empezar ya en el hielo diferentes entre la escuela de patinaje ruso y otras escuelas de patinaje yo creo que como escuela de patinaje ruso es mejor que en otros países eso podemos ver en las olímpicas escuelas y como en nuestro país en mi país hay es como muy común es muy algo que existía por muchos 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 años así que yo no sé de ustedes también hay buenas escuelas en Japón en China en Estados Unidos en Estados Unidos es lo que yo sé el matacaprones parece que yo he leído algo malo algo malo algo malo me pregunta es muy sencillo aprender varios idiomas no nunca es sencillo pero idiomas es mi pasión y yo entiendo ahora mismo que algunas personas no pueden aprender idiomas porque les aburre tanto les aburre tanto aprender palabras leer como textos traducir algo aprender gramática a mí no me apure a mí me encanta por eso es mi pasión y a mí me gustó mucho como todos los idiomas inglés español y francés a mí me encantan a mí me gustaría aprender más pero yo entiendo que yo tengo que enfocar en lo que ya hablo pero pero no fue sencillo es siempre es mucho trabajo muchas horas y años de trabajo como tiene que estudiar cada día por lo menos como 20-30 minutos es como mínimo así hay un lago ah leo marvil me pregunta hay un lago especial en ciberia puedes hablar de eso ahora mismo ahora mismo yo preparo un video super super bonito especial donde voy a contar sobre este lago y también yo tengo muchos videos en mi canal donde ya mostré es mi primer canal que se llama siberiana ahí yo subo videos de viajes de lugares interesantes así que puedes suscribirse a este canal y esperar mi nuevo video que va a llegar pronto ahora estoy como escribiendo un texto para este video y estoy diciendo lo que estoy diciendo el video va a ser muy muy bonito no nunca yo creo que porque desde mi primer no video todos mis suscriptores todos toda la gente que comentaba mi video mi video todos fueron han sido super super amables conmigo siempre me decían que yo hablo español super bien aunque yo se y sabía siempre que tengo muchos 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 errores y todo pero siempre me apoyaban con mi español por eso cuando debajo de cada video lees que María habla super bien español y claro que aunque yo sube mi autoestima un poco y por eso nunca tengo miedo de hablar español o hacer errores y por cierto con inglés no es lo mismo con inglés estoy más como nerviosa y todo porque en inglés nadie te va a decir que hablas super bien porque ahora todo el mundo habla inglés y por eso cuando yo publico el cumpi en inglés y yo sé que yo hice algunos errores y yo estoy un poco así de ay pero nunca pasé con español pensaste alguna vez en que la gente podría juzgarte pues a mí de verdad no me importa si me van a juzgar y aunque yo dije que en inglés yo como sentía esa inseguridad un poco pero si alguien me va a escribir como hablas terriblemente inglés y ya me escribían eso o hablas terriblemente español a mí no me va a afectar de ninguna manera porque yo sé que yo hice mucho esfuerzo para aprender estos idiomas y la gente que busca probablemente nunca aprendía ningunos idiomas así que no me interesa como escuchar a esa gente ah Luis Ruiz has leído El Quijote cuál es tu autor favorito? yo no he leído El Quijote me falta un poco de español para leer clásicos y yo no tengo autores favoritos en este momento Jonathan Acosta me pregunta ¿no recomendarías vivir en Rusia? ¿qué tal? ¿qué tan bien se vive ahí? yo no puedo responder esa pregunta porque porque yo he nacido en este país y a mí me gusta mucho vivir aquí yo no sé no sé como cada persona es diferente así que no sé de verdad César Augusto Mongruch Pia Mongruch Pia perdón César César me pregunta hola hola maría ¿cuál es tu filosofía de vida? es una pregunta muy 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 difícil y de verdad yo no sé probablemente como vivir feliz y ayudar a otra gente animales todo al planeta es mi filosofía de vida yo no sé yo no tengo respuesta alguien que no tiene nombre me pregunta ¿sufres de insomnio? ¿sueles quedarte despierto por las noches divagando en la nada y pensando diversas cosas? muchas gracias por la pregunta yo antes siempre dormía bastante bien pero cuando yo empecé a grabar los videos de ASMR por las noches eso afectó mucho a mi régimen del sueño y yo empecé a tener muchos problemas con insomnio y todo por eso ahora estoy grabando por los días y las cosas han mejorado un poco pero no completamente mi problema más grande creo que es usar mi celular antes de dormir pero estoy trabajando en eso vale amigos es todo por hoy perdóname muchísimo por no responder todas las preguntas yo yo de verdad voy a intentar hacer más videos de preguntas y respuestas en el futuro y me puedes preguntar algo otra vez y también yo tengo mis redes sociales por ejemplo tengo telegram donde yo escribo mucho de mis pensamientos mucho de mi vida y todo y puedes aprender muchas cosas como conocerme mejor si suscribes a mi telegram también hay hay un chat con mis suscriptores y yo leo todo 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 en este chat y siempre como intento contestar si hay alguna pregunta o algo y también tengo mi otro canal donde yo contestaba ya hablaba mucho sobre cosas de mi vida y también yo ya hice un anuncio en mi en mi comunidad de mi youtube y yo sé quién ahora es el final del vídeo y como muy pocas personas lo van a escuchar todos ya se duermen pero yo tengo una cuenta en busty donde puedes apoyar todo lo que hago con aproximadamente un dólar al mes y yo también voy a publicar algún contenido exclusivo algunos videos adicionales ahí y cuando voy a tener 50 suscriptores ahí yo voy a empezar un podcast relajante así que si te interesa si quieres apoyar todo lo que hago en este canal y en mi otro canal y en internet en general puedes suscribirse voy a estar muy muy feliz y muchas 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 gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto no 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 todo no si te Gracias.